Bueno, pues aquí estoy con mi guitarra y hoy para recordar una canción de Horacio Guaraní. Horacio Guaraní fue uno de esos cantores y compositores del folclore argentino que en la época de la dictadura tuvo que exiliarse, tuvo que irse del país porque era perseguido por lo que pensaba y por lo que decía y lo que transmitía en sus canciones. Y estuvo un tiempo bastante largo aquí en España y compuso muchas canciones. Y este es un poco un grito de protesta a ese momento que él tuvo que irse y tuvo que dejar el país y cuando volvió, cuando retornó con la democracia, se convirtió casi en uno de los himnos del folclore. Espero que les guste este caballo que no galopa. Lo que no galopa va derecho al pisadero y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo Andar solo y galopando como quien se va nomás Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar Mi caballito querido, esta te pido nomás A mí me echaron los perros pero no me han de alcanzar Caballo que no galopa va derecho al pisadero Estrellas que no hacen noche se alumbran con el lucero Soy jinete de la noche voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche algún día aclarará Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar Mi caballito querido, esta te pido nomás A mí me echaron los perros pero no me han de alcanzar